Presidente dirige carta a servidores públicos, pide no participar en asuntos de partidos políticos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dirigió una carta a los servidores públicos del Gobierno de México para pedirles abstenerse por completo de actuar en su carácter de funcionarios públicos para favorecer a candidatos y partidos, de modo que nosotros, por ningún motivo, podemos actuar de la misma manera que se actuó anteriormente. No es congruente, ni moral, ni legal mantener estas deleznables prácticas políticas. Nada de partido de Estado. En la misiva el mandatario indicó que está prohibido utilizar bienes, imágenes, programas sociales o cualquier otro recurso público que deben destinarse únicamente al beneficio del pueblo. Dejó claro que a quienes lleven a cabo prácticas antidemocráticas les pedirá la renuncia al cargo que desempeñan como servidores públicos. Dijo que el fraude electoral ya está tipificado como delito grave en la Constitución política. Les recuerdo que uno de los propósitos fundamentales de la Cuarta Transformación es hacer realidad una auténtica democracia, desterrar la simulación y las marrullerías. Ser de izquierda significa ser honestos, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Estoy seguro que todos sabremos actuar con rectitud y dignidad. Destacó. Este día el presidente se reunió en Palacio Nacional con delegados estatales que participan en la implementación de los programas sociales. Informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.